La Asociación de Empresarios ASECEN ha presentado los resultados de la campaña de Navidad en sus diferentes sectores con un denominador común, positivo para todos ellos. Javier Vaquero hacía la valoración del sector de restauración, hostelería y alojamientos. Decir que ha sido francamente positiva, según los datos que nos han proporcionado todos nuestros asociados, debido en gran parte a las excelentes temperaturas, suaves temperaturas no propias de una época como es la Navidad, pero sí que es verdad que hemos conseguido ampliar la superficie de ventas en la mayoría de los establecimientos. En cuanto al sector de restauración, este año, según los datos, ha sido francamente mejor que en años anteriores. El número de decenas de empresas, de reuniones familiares, en general, todo lo que es reuniones con carácter gastronómico, pues ha sido mucho más importante en un número, si bien es cierto que el gasto per cápita ha sido ligeramente inferior, pero ha compensado para que consigamos unos objetivos entre un 10 y un 30%, incluso en algunos establecimientos superiores al año anterior, que es como hemos hecho la valoración. En alojamientos, dos de los asociados, el Hotel Intour y Viña Soro, han tenido una buena campaña mejor que en años anteriores. Javier Vaquero reiteraba estar satisfecho de esta campaña navideña y recordó que ahora se enfrentan a otro periodo que no tiene nada que ver con esta situación, aunque la Semana Santa está más cerca. Isidro Gómez, del sector comercio de ASECEN, coincidía en que ha habido un aumento de las ventas de entre un 10 y un 30%. La gente ha empezado a comprar mucho más tarde que otros años y el tiempo ha sido un aliado para mejorar las ventas, aunque destacaba un aspecto negativo de esta campaña. Es que teníamos cerrado con el ayuntamiento que iba a haber unas actividades en la plaza con Ipi Camargo durante unos días y que estaban funcionando muy bien, con unos talleres que estaban todos los días llenos y que al final nos cortaron cuatro o cinco días y estuvieron menos tiempo del que en un principio nos habían dicho. Ha sido un poquito lo único negativo de estos días. Todas las actividades que se han desarrollado en la calle han funcionado bien, aunque esperaban que la ludoteca tuviera mejor respuesta y en cuanto al cheque regalo, lo van a seguir manteniendo durante todo el año, para que la gente pueda utilizarlo para cualquier regalo y al final el dinero quede en los establecimientos asociados. Jerónimo Corrales, de Cruz Roja, agradecía el aspecto solidario de ASECEN y el apoyo que les ha brindado esta Navidad con dos iniciativas importantes. Una, la que han llevado Cruz Roja en la casita de Papá Noel recogiendo juguetes y contando con la ayuda de 30 voluntarios. Han sido 50 niños y niñas los que han recibido juguetes gracias a esta iniciativa. También queríamos rendir cuentas de la actividad que se llevó a cabo el día 2 de enero con motivo de los consolidarios en la puerta de la pastelería La Rosa, que fue un éxito rotundo de participación y de solidaridad y de generosidad. recogimos 556,41 euros que vamos a destinar a los proyectos que llevamos a cabo de atención a las familias y las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Y bueno, pues reiterar sobre todo nuestro sincero agradecimiento a ASECEN de contar con nosotros para este tipo de evento que desde luego nos viene muy bien y hacemos llegar la ayuda a estas personas.